La Comarca Lagunera La Comarca Lagunera Los guerreros somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Esas que cifran el estadio siempre que en un dos gritamos ¡Duro! 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 ¡Santos! ¡Duro! El mundo entero nos tiene por guerreros Y orgullosamente somos laguneros Esta es la casa del dolor ajeno Aquí se arriesga la vida en cada juego Nadie tiene una afición con tanto aliento Somos el número doce al lugar En poco tiempo hemos creado mucha historia Sobre el desierto construimos nuestra gloria Aquí todo cuesta el doble y lo que importa Es que peleamos y peleamos de verdad El ser campeones Por eso el santo siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Las que defuman el corona siempre que en un dos gritamos ¡Duro! 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 ¡Santos! ¡Duro! El mundo entero nos tiene por guerreros Y orgullosamente somos laguneros ¡Duro! 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 ¡Santos! ¡Duro! 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 ¡Santos! ¡Duro! El mundo entero nos tiene por guerreros Y orgullosamente somos laguneros ¡Duro! 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 ¡Santos! ¡Duro! ¡Santos! ¡Duro! ¡Santos! ¡Duro! ¡Santos! ¡Duro!